Esto es una declaración de principios me cago en los rincos Esto es una declaración de principios me cago en los rincos Y que asco me dan los anuncios de estrellada Y que asco me dan los anuncios de estrellada Esto es una declaración de principios me cago en los rincos Esto es una declaración de principios me cago en los rincos Y que asco me dan los anuncios de estrellada Y que asco me dan los anuncios de estrellada Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video